5 cosas que hacer en Cozumel Cozumel es una hermosa isla del Caribe mexicano, famosa por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y su vibrante vida marina. Por eso te presentamos las 5 cosas que puedas hacer en tu visita a Cozumel. Playa Chenrío Esta playa se encuentra en la costa este de Cozumel y es conocida por sus aguas tranquilas y cristalinas. Aquí puedes disfrutar de la playa, hacer un picnic o alquilar un kayak para explorar la costa. Buceo o snorkel Cozumel es conocido por tener algunos de los mejores sitios de buceo y snorkel en el mundo. Hay varios lugares donde puedes alquilar un equipo y reservar una excursión para explorar los arrecifes de coral y nadar con peces tropicales. Visitar San Gervasio Este sitio arqueológico se encuentra en el centro de la isla y es el hogar de las ruinas mayas. Aquí puedes aprender sobre la cultura maya y explorar las ruinas que incluyen templos, plazas y una cancha de pelota. La playa Palancar Playa Palancar es una hermosa playa de arena blanca ubicada en la costa oeste de la isla de Cozumel. Es una playa tranquila y relajante ideal para aquellos que buscan un lugar para desconectar y disfrutar del sol y la tranquilidad. Además de las actividades acuáticas, la playa Palancar ofrece una gran variedad de servicios como tubonas y sonrías para relajarse, baños y duchas y varios bares y restaurantes donde puedes disfrutar de una deliciosa comida y bebida mientras admiras la hermosa vista al mar. Disfrutar de un buen mojito El mojito es un cóctel refrescante y delicioso que seguramente disfrutarás en Cozumel. Prueba los mojitos en un par de playa. En Cozumel hay muchos bares de playa donde podrás disfrutar de un delicioso mojito mientras te relajas en arena y admiras el hermoso mar caribeño. Gracias por ver nuestro video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!